Misiones, y eso es una mala suerte porque me tocó la misión del pez dorado, ¿no? Sí. Y voy, no tenía caña. Entonces tuve que ir a hacerme una, tuve que ir a por madera, un coñazo. Tengo una caña, pillo los cebos, pengo, el pesco, y el primer, literalmente, el primer pez, pum, se ha roto la caña. Se deprimí. Ah. Entro de... Pío. Por cierto, por cierto, el tema de los... ¿Peces dorados es como el resto de Misiones o...? Bueno, porque hay gente que de repente compra peces. Y entonces digo, a lo mejor... Claro, por eso digo, a lo mejor no es como el resto de Misiones. Claro, no es como las plantas que tienes que comprar. Claro, ni como... Bueno, sí, te voy a poner el mismo ejemplo. O sea, por eso, en plan, si por algún casual yo me aburro un día de estos y digo, me voy a pescar, aunque no tenga la misión... Vale, 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 vale. Que a la gente te mande a 10 de chatarra a 5, imagínate. Vale, vale, vale. Joder, pues me sale más rentable eso, porque tengo un montón de cañas que no le estoy dando uso. Es que tú imagínate a la gente a las 4 de la mañana, ¿sabes? Que tienes tú, peces dorados, le toca la misión con el pez dorado, y tú tienes peces dorados por un tubo, pues le dices, venga, va. Y encima, imagínate que le sobra ya la chatarra, pues... Sí, 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 sí. Claro, hay gente que le sobra la chatarra. A mí lo que me sobran son todo. O sea, yo... Tema recursos es como, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Que realmente yo tengo todo lo que quiero. En plan, yo de vehículo con los raptors voy bien. Tiene buen maletero. Sí, sí, yo tengo una furgo, un camión y una moto. Y yo sé, ¿para qué quiero un coche, tío? En plan, porque después más resulina. Básicamente, o sea, la moto... Un coche o dos. Sí. Eso me pillaría, en todo caso, una caravana de estas. Sí. Lo que tengo pensado hacer. Pero es que la chatarra, yo qué sé, por la gracia me la gasto toda en el casino. A veces me sale bien. Ya, yo la chatarra la uso sobre todo, si hubiera alguna fiesta o cualquier mierda así, para eso sí que gasto chatarra. O para comprar algún plano que lo necesite en el momento, o cualquier gilipollez así. Pero teniendo ya una moto que la relleno con las misiones de los tesoros, un camión que lo relleno recolectando y una tartana que no la relleno porque no la uso, es como un almacén. Es que, es como, por ejemplo, yo quiero esto, más que nada por el espacio que tiene, porque, bueno, literalmente es un armario portátil. Sí. Yo, literalmente, dejarla por en medio del monte, o sea, en plan, simplemente puedo estar conduciendo y que me tengo que ir a dormir. Pues nada, aparco la caravana, la meto por ahí, cierro la caravana y ya. Básicamente. Nadie se va a gastar una ganzúa en abrir una caravana. O sea, ¿ya? No hay más, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pues ya, ya te digo, es que es, es gracioso porque al final es en plan, ves un montón de gente y hablo, mira, tengo este coche y este y este y este y este y este y es como, ¿y qué? Bueno, es lo que le pasa a mi amigo mío, se gasta un montón de chatarra y sangre en el tema de coches y ahora se utiliza uno o dos. Claro, claro, es que... Y el que le gusta, ya está. Y dice, bueno, lo demás en realidad lo tengo ahí de decoración. Claro, es que es en plan, tío, o sea, ¿no me jodas? Si es que te vas a comprar 20 coches y vas a usar dos. Dos en el mejor de los casos, claro. Sí, es lo que te digo yo, por ejemplo, la Raptor Boy me está bañado a todos, ¿no? Sí. Sí. Como mucho me compraré una moto y el que te he dicho, la guardia. Sí, sí, sí. Claro, yo la moto la uso para moverme y el camión para recolectar. ¿Qué pasa? Sí, claro. Me voy a recolectar al principio de la tarde, saco, como soy químico, saco dos, tres bidones. Sí, ya está, 90 de chatarra. Eh, ya ni los vendo, ¿para qué la chatarra, tío? Eh... Me voy a gastar en el casito. Sí, es que de una edad de recolecta ya tengo 30. O sea, y tampoco es que... Yo es que la moto la utilizaría para las misiones de maletines, para lo de los peces, para ir para allá y moverme tranquilamente, ¿sabes? Sí. Eh, para el tema del grafite. Y ya está. Claro, yo es para lo que uso la moto, para ir a los grafitis, a los tesoros y todavía no me ha salido ninguna de los peces, así que... Pues qué suerte tiene, porque son coñas. Ya, ya, ya. O sea, a ver, sí que es cierto que pescar me gusta, así que tampoco es mucho drama, pero... Ya, bueno, no, el tema es un coñazo por el hecho de que, como no tengas caña y tengas que ir al aserradero, a por madera, tengas que recolectar todo el tipo de cebo... Claro, es que sabes la cosa, que cuando yo me voy a recolectar, mínimo por recolecta saco una o dos cañas. Ah, bueno, pues yo no. Con lo cual, de hecho hoy a un compañero le he dado tres cañas. Yo tengo dos, ahora mismo en mi... en mi esto que hice y ya está. Total, tan mal de chatar, así que... En el armario creo que tengo... tres o cuatro cañas más, creo. En el armario no, coño, en la taquilla. Claro, claro, por eso te digo, si es que al final... Mira, ahí está. Ahí está, mira. Resucitó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, estoy bien. Vale. No, no. Bueno, va a preguntar. Un poquito... Hablando en chino. ¿Qué? ¿Viste? Solo se te ha entendido hablando en chino. Escucho todo muy... Ya, no, nosotros a ti también. Pues yo ni lo escucho, eh. Ha dicho... Escucho... Así que daré por hecho... Es mal. Pensaba que no hubiera dicho algo, en plan... He dicho... Oye, tú, no sé, no sé, algo así, no sé. Joder. Ah. Eh... Lo que se ha comprado. Voy a mirar. Creo que no vas a poder, eh. No hemos podido a nosotros. La rata. La rata. La rata que está muerta. No será esta rata, ¿verdad? Que la rata muerta es la suya. Que la rata muerta era la suya. Madre mía. Es la rata que está muerta. No se te escucha. Habla. Adiós. Está en el callejón. Callejón. Está en el callejón. Yo le quiero preguntar que cómo lo ha comprado, ¿sabes? Si, si, si. Estoy haciendo mal. Se ha subido al techo. Al techo. Anda, ¿andas? Si es que es gribos. ¿Dónde estás? Tener cuidado, que hay mochileros. Hay chupo, Feth. ¿Sí? Sí. Sí. Esa puff. Sí. Tengo que ver un buff porque lo vi aquí demente... Sí, yo le he visto ir rollo a la camioneta y de repente ya no está la camioneta, así que sí. ¿Cómo? No, no, o sea que ya no... Él, él, que él fue a la... El mochilero ese. No, no, lo mato yo primero, no te preocupes. Oh, chaleco. Es que el mochilero ese iba dando batazos. Ya, ya, yo iba con la pipa, yo iba con la pipa también. Royo, como tumbe a alguien de estos, lo mato. Sí, es que le he dicho, ten cuidado que vas a dar un batazo a alguien. Sí, 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 sí. Y no me echaba cuenta. Y yo, bueno, ya verás. Ya. Ahí es donde se nota. A ver si viene y me pregunto eso. A ver si viene y así no gasto una venda estando al lado del refugio. Yo tengo un petal, pero... Ahí. Vale, vale, vale. Genial, te digo, se supone que íbamos a venir aquí solamente a... Sí, sí, pero de repente le dan... Sí, sí, le dan... Le está dando... Este sitio le está matando. Sí, sí. Al final me lo llevo al campamento o algo. Royo, no te sientan bien los animales. Claro, si es que tiene la rata muerta aquí. Sí, yo sabía que era su rata. Yo tampoco. Hasta que de repente viene y me dice, me compra una rata. Ahí está la rata. No sé cuánto vale el veterinario. No lo sé. A lo mejor es gratis. Eso es peor porque no. Hola. El hola era para ti. O sea... José. Te escucho. Bueno, no te escucho, pero te leo. Tú me escuchas. ¿Me oyes? Soy de Alia. Ah. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ay, Dios. ¿Cómo corre la... Filipollas. Dale, dale. Al pobre se conoce que le está colapsando la cabeza. Ya, ya, ya. A ver si me responde la palabra mensajera o me responde él. A ver quién responde antes. Yo espero que él, ¿eh? Porque la palabra mensajera sube y tardar bastante. Y ya. Yo suelo tener bastante suerte en ese aspecto. Yo depende. Porque a veces conozco a los militares. Y entonces me responden rápido. Ya. Otras veces no. Hostia. Bueno. Eh... ¿Qué va a hacer así? ¿Qué va a hacer el problema? Pues yo también. Y que tenga... Y que pase lo que tenga que pasar. Pues... Hostia. Ay, Dios. ¿Qué va a pasar? Ah. Gafas. Eso va a pasar. Este es rol. Eh... Espero que no, porque... ¿Tú te has quedado donde...? ¿Ves? Eso es lo que te había visto. Ahora sí. Eh... Porque... Sinceramente... No... No... En el caso de que haya pasado, no sé si tengo que buscar allí o por aquí. Porque tú... Porque tú has visto una cosa y yo he visto otra. Yo le he visto irse para allá. Yo le he visto irse... Mira, yo le he visto hacer el plop justo donde estaba dentro mi muerto ese. Allí al lado del todo. Sí. El que está allí. Pues justo ahí lo he visto. Joder, pues yo le he visto hasta girar a por el camión. Joder. A mí le ha explotado ahí. Bueno, escúchame. Que yo le he visto dar un batazo. En aquella esquina de ahí, ¿sabes? ¿No era un mochilero? ¿Eh? No, no, no. No, 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 no. Es que él también tiene bate. Ah, vale, vale. Y... Dio un batazo al aire. Ahí. Y vi cómo tumbaba a un Z de por aquí. ¿Pero no tiene puño americano? Eh... Pues se lo tengo que preguntar. Se lo tengo que preguntar y en el caso de que no tenga... Aunque viendo cómo le va la mente, no sé yo si... Un puño americano que es desesperada. Ya, ya. Si es un machete, mejor. Sí, o sea... Que haga picadillo. Que haga picadillo, porque si no... Básicamente. Es que con el bate no... Como fa aquí tarda un huevo en inventar otro huevo. Ya. Como envío, o sea... No es buena idea. Ya, lo sé. A mí nunca me han gustado los bates. Mira que... Fede lo primero que tienes. A mí solo me gustan los bates en la raid de 7. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque matan a los zombies de una. En plan, le das un batazo y ya automáticamente muere. O... No te sabías eso, ¿verdad? No, por... La de 7... La de 7 era la... ¿Cuál era? La de 7 es la que renta, yo creo, sinceramente. Sí, sí, no. Pero esa era la de... Joder. La del bicho que tienes que matar. Vale, vale. Es un bicho muy grande. Sí, sí, sí. La que está como en una especie de búnker, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La otra también era un búnker. Sí, no, pero es distinto. Tú me entiendes. Sí, sí, el búnker moderno y el búnker... El búnker de la guerra fría y el búnker de la CIA. O sea, guerra fría y CIA. Sí, pues eso. El búnker de la guerra fría es los zombies a batazos de los cargos de una. Ah. Pero de una, en plan, le metes el batazo y pues mueres. O sea, que haces pleno, porque encima el bate, otra cosa no, pero el daño que hace es en área. Sí, sí, sí. Pues básicamente por eso, por lo menos mi grupo utiliza el bate por eso. Claro, lo que... Como hay una zona para subirse rápido, ¿sabes? No, pero es que no pasan los zombies, en plan que tengas un batazo. Y no es que caigan al suelo y se vuelvan a levantar, no, no, es que mueren. No es una alarma. Un tío de un batazo se desaparece, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues eso. Cérvalo, la próxima vez. Sí, 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 sí. ¿Qué es, pues, para decir GG? Porque yo la de 10 la hice, salí yo solo victorioso, pero... Es muy difícil, muy, 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 muy difícil y no merece la pena lo que tenga. No, no te dan exponencialmente nada, en plan... Te dan, sí, eso... Tiene más probabilidad de obtener armas largas, pero bueno, ¿qué me dais un arma larga? ¿Y pa' qué? Por eso mismo, en plan... Pero, uy, si el arma larga al final es para hacer la raid. Sí, por eso. Porque si tienes... La raid de 7 es con una escopeta, hay un batazo que lo haces. Sí, 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 sí. O sea, no es... Es escopeta, batazo y punto. O sea, sí, como lo estamos haciendo nosotros, y la de 4, en plan, vamos de 4 en 4, entonces tenemos más cosas, o sea, más vales y más loot. ¿Y ya? Ya no se reparte. ¿Ah, no? No, ya no se reparte el loot. Ah. Ya es... Cada uno pilla lo suyo y lo que le toque. Vale, 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 vale. Yo te recomiendo hacerla de cuadro en cuadro. Sí, 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 sí. De hecho, ahora en nuestro grupo es gracioso, porque creo que... ¿Escucha a alguien correr? Sí, yo también. ¿Habrá resucit... Eh. Pues no estaba en ninguno de los sitios que... En ninguno. Escucha a la bengala. Sí, sí, sí. Escucha, 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 no te vayas. Cabrón, cabrón. Joder. Cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tenés que te has comprado? ¿Tenés que has comprado haciendo eso? ¿O has hecho algo así? ¡Habla, le has dado algo! ¡Para comprar la rata, no! ¡Te has ido a la rata y le has dado! ¡Te puedo hablar! ¡Oce! ¡Le has dado click, no! ¡Tik Tok Ti! ¡Tiro rori rori! Esto... ¿Y estas torretas? Esto... Pues... Sin más... Ya no funcionan, así que... ¡Ah, bueno! Voy a matar a algún zombi que tenga una misión Va, no te preocupes Le va igual a ese ¿El qué? No, no, no Vamos al veterinario ahora Pero escucha, pero... ¿Tú cómo lo has hecho para comprarla? Explícame exactamente lo que has hecho ¿No? Uno... Dos... Tres... Tres... ... ??? Y... Tres... 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 Vamos a... Vamos a terminar... Tres... Veisten... Tres... Tres... ¡No teDS! Tres... Teics... Tres... 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 Ahí, Dios. Ahí, Dios. Ahí, el mochilero. Sí, sí, aléjate, aléjate. Al mochilero casi me lo cargo yo de un tiro. Si te veo tumbado, lo mato. ¿Por qué va a matar al zombie que tienes justo enfrente? No, el del frente. O sea, que casi te meto un tiro en la boca, literal. No, no, porque no he disparado. Yo pensaba, yo pensaba que estaba disparando, claro. Y entonces he dicho, vale, ¿por qué mientras me agacho? O sea, iba a matar este. El mochilero es esta, vamos. Es que ahora son dos. Ya, 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 ya. Me voy a agachar, eh. Agáchate. Me vuelvo a agachar. Un Juggermister. ¿Qué coño? ¿Sabes lo que es? Ah, sí, sí, sí. No, mira, vale. Pero es el que necesitas para hacer... No soy seguro. Uy. Esto es como la... Jugar a la... A la... A la... Hijo de puta Suelo 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 ¿Alguien en radio? 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 ¿Alguien en radio?